A mí me parece que mostró un camino para otra gente que era emularlo o imitarlo. Hay gente que abre puertas y él era eso. Era un barranquillero verdaderamente universal. Eso llamaba la atención y eso sin duda sobresalía entre todos los empresarios del país, yo diría que de Sudamérica. Muchos de los grandes líderes empresariales que uno analiza hoy en día realmente no terminaron sus carreras profesionales. Estudiaron en la universidad, pero en un momento dado consideraron que podían aprender más fuera de la universidad que en la universidad y eso fue un poco el caso de Julio Mario, que sí estuvo en la universidad y estudió en la universidad, pero decidió que el título universitario no era lo más importante, sino más bien el conocimiento del mundo. Cuando yo estudiaba en Los Andes estaba con un grupo de amigos costeños que eran muy rumberos y había uno de ellos que era amigo de Julio Mario, entonces le llamaba la atención que se metiera con alguien. Luego también llamaba la atención que estuviera con el grupo de La Cueva, que fuera amigo de intelectuales y que fuera respetado en ese grupo. Julio Mario Santo Domingo siempre estuvo cerca del periodismo. En la época de Barranquilla fueron propietarios, su familia, del diario El Caribe. Fue un periódico que recordamos porque era muy bueno, era muy interesante, mantenía una competencia que era necesaria con el diario El Heraldo. Y Julio Mario escribió un cuento que fue publicado, yo no me acuerdo en algún suplemento literario y creo, si la memoria no me traiciona, que el cuento se llamaba Divertimento. Y fue reeditado luego en un suplemento literario del diario El Caribe. A mí me tocó también conocer a una persona que podríamos llamar el joven Julio Mario como ejecutivo de empresa, fue una persona que desarrolló excelentes relaciones. Y yo creo que ese es un tema importante de destacar en un empresario. Y la historia es formidable, es decir, empezar con una pequeña cervecería que ellos adquieren por dificultades financieras de los fundadores y convertirse en un grupo económico tan potente, tan diversificado, tan grande, y que eso hubiese sido liderado por un barranquillero, pues generaba admiración. Él tenía la visión filantrópica heredada de su padre. Don Mario Santo Domingo fue un gran filántropo desde el inicio de este grupo empresarial que lo hizo su padre y lo hizo con mucho éxito. La idea era, hombre, yo puedo hacer esto y beneficiar a mucha gente, pero no tengo que contar que lo estoy haciendo. Y curiosamente eso cambió, y cambió más particularmente cuando le hizo una donación muy importante a la Universidad de Los Andes para ayudar a estudiantes que no tenían la capacidad económica de acceder a la Universidad de Los Andes, que pudieran ir. En diciembre, esto es el año 2006 tal vez, llamó a Alejandro a ver si podíamos encontrarnos en su oficina, y él muy amablemente me anunció que la familia Santo Domingo iba a dar una donación de 10 millones de dólares a la universidad, orientados fundamentalmente al apoyo financiero de estudiantes. Julio Mario siempre fue un hombre reconocido por ser muy sofisticado en materia cultural, por ser parte de instituciones muy importantes en el mundo, como el Metropolitan Opera House o el Museo Metropolitano de Nueva York. Creo que otra cosa que hay que destacar, que es muy interesante de esa relación entre Gabriel García Márquez y Julio Mario Santo Domingo, es cuando Gabo intervino de la mano de Gustavo Bell en la época en que estábamos promoviendo el Parque Cultural del Caribe. Fue una cita que tuvieron en Nueva York, Gustavo era vicepresidente de la República, y Gabo lo acompañó a hablar con Julio Mario y a pedir la donación de los terrenos donde hoy se erige el Museo del Caribe. Él era un hombre culto, le transmitía eso que él sentía hacia la cultura y como le digo, siempre estaba de acuerdo en hacer esas cosas. Cuando yo ya estaba, digamos, al mes y medio o dos meses de estar trabajando, descubrimos que ese parque estaba destinado también para un teatro. Y a los dos o tres meses recibo una llamada y me dicen, bueno, queremos hacer también el teatro con la condición de que sea un teatro en que se pueda presentar una ópera. Su ilusión era enorme por este espacio, hacía preguntas muy concretas de cómo se iba a programar, hacía preguntas muy concretas de la tecnología que ya teníamos y que teníamos previsto tener, en fin, de cómo eran los modelos para mantener esto sostenible. En fin, él lo vivió con una gran emoción. Don Julio Mario nunca olvidó a sus amigos de infancia, jamás los olvidó. Y siempre le decía a la administración de la fundación, ojo con mis amigos, cuiden a mis amigos, como lo puedan ayudar, ayúdenlos. Cuando ellos vendieron a los africanos, estuvimos en Bagario en el día del cambio de guardia, que llegaron los nuevos dueños, etc. Entonces me dijo, hombre, yo estoy ahí como triste, estoy en Guayabajo con esto. Dijo, pues sí, claro, es una cosa tan cercana a ti, tantos años. Pero ten la seguridad que estás cumpliendo un ciclo y estás dejando a Alejandro más o menos en la misma posición en la que tú llegaste a Bagaria, que era minoritario, pero con suficiente poder. Y entonces fue y dio una vuelta y volvió. No, a mí me gustó mucho lo que tú me dijiste y me alegro que me lo hayas dicho. Y bueno, esa fue la última vez que nos vimos. Siempre, siempre muy amable y una persona con detalles. Me mandó razón con un amigo que quería volver a la cueva. No pudo cumplir ese deseo. Hay varias fotos de Julio Mario. Con Gabo, con Obregón, con Cepeda, con Roberto Carbó. Muchas fotos de las que tomó Nereo, que son las que hoy adornan a la cueva. Entonces hay una que es muy buena foto donde está Julio Mario vestido con smoking, tomándose un sifón. Y esa es de las fotos más notables de la cueva. Entonces mi amigo le contó eso y me llamó de Nueva York. Me dice un día, estoy con Julio Mario, pero me dice que no quiere ir hasta tanto tú no bajes esa foto de la cueva o la mandes a bajar porque van a pensar que están en llave para vender más cerveza en la cueva y él no quiere que la gente piense eso. Solía venir de repente sin avisar ni nada. Y el vigilante llamó a rectoría y dijo hay un señor Domingo que quiere entrar al colegio. La secretaria de rectoría revisó la agenda. No había cita del rector con un señor Domingo. Entonces no lo dejaron entrar. Él, que no era para nada presumido, dio una vuelta a la manzana y volvió nuevamente a la puerta. Ya el portero había sido avisado que se trataba de don Julio Mario, que había que dejarlo entrar a su colegio. Y entonces él entró y se puso a conversar con los muchachos y los muchachos de acá son muy naturales y muy tranquilos y le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿y usted, cuándo comenzó a hacer tanto dinero? A lo cual él contestó, yo empecé a hacer dinero en este colegio, jugando al poca. Gracias. 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 Gracias.